Y en cuanto a televisión, vamos rápidamente con el video viral. Oiga, ya nadie se salva de los asaltos, ¿no? No ocurrió aquí en Aguascalientes, lo aclaro, pero esto ocurrió en una tortillería. Imagínese, sí, me imagino que sí, usted de la ha ido... Bueno, ya antes ya no, ahí si quieres pármelo. Pero yo me acuerdo antes, cuando ibas a comprar tortillas, porque ya las compras en la tienda y todo, hacías la fila y todo, mientras te despachaban, te echaban, te dejaban tu salecita, ¿no? Y te daban tu tortillita y... ¡Híjole, qué años maravillosos! Pues ahí estaba el tortillero, mire. Ahí está el tortillero. Ahora sí corremos el video, por favor. Mire, ahí está el tortillero, te le dejo el audio original. Ya se quedó trabado el tortillero, el susto, mire. ¡Ay, mi chulada! Hasta cuando haces el rollito, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Se antoja de repente, ¡cólmate! No, se va a ver diabético. ¿Qué traes? ¿Qué traes? No, no traigo nada. Llega un tipo, ¡órale, quítese! ¡Démele el dinero! Y le quitó el dinero y revisan la caja registradora, lo tenían abajo en la cajita. Oiga, ese dinero sí tenía lana. ¡Órale, patean al tortillero! Bueno, ¿qué traen contra el tortillero? Ni puso resistencia. Y le están poniendo una friega. Y ahí, en ese momento, están echando todo lo del trabajo. ¡Qué coraje, ¿no? ¡Qué impotencia! De esta bola de flojos, esta bola de holgazanes. Y ve a la señora. ¡Oiga, me da un kilo! ¡Pérese, señora! ¡No, se va a comprar un kilo la señora, mire! Bueno, la señora, oiga, écheme un kilo. Y se va, y la señora así como que... ¡Ah, caray! ¿Y esos qué no los...? Esos son nuevos tortilleros. Oiga, ya ni se comió el taquito a gusto. ¡Miren! ¡Miren, miren! ¡Ay, nada más le faltó! Ahí incluso a uno se le ponía hasta salsita, ¿va? Ahí mientras te servían. Ahí.